Muchas veces me pregunto, ¿qué estamos haciendo acá? Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. He llegado a no escucharte tocar fondo, tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí. Siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, una canción. Algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia. Siempre seguir me esperes, nunca enseñaré a vivir. Movimiento. Movimiento. Las cosas tienen movimiento. Movimiento. La oportunidad de estar en libertad. Siempre estarás, siempre estarás en mí. Como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luna. Oxigenarás, mi vida está a estallar. Siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, o una canción. Algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia. Siempre estarás, siempre estarás en mí. Siempre estarás, siempre estarás en mí. No esperes, no te enseñaré a vivir. No esperes, no te enseñaré a vivir. Una voz como un sentimiento, o una canción. Algo más que me ayude a despertar, a seguir. A no bajar la guardia. Siempre estarás, siempre estarás en mí. No esperes, no te enseñaré a vivir. No esperes, siempre estarás en mí. Y es que siempre estarás, siempre estarás. No esperes, siempre estarás en mí. No esperes, siempre estarás en mí. Gracias.